¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu pernita pinceladas. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Bueno, les aclaro, los 200 premios del aniversario todavía no han sido entregados. Ya pregunté, hay que tener paciencia, ¿sí? Hay que tener paciencia porque eso siempre lo da y se encarga Pixonic, ¿sí? Ok, hoy te voy a hablar, ojito con esto, hoy te voy a hablar de las peores opciones de los robots que están en la tienda, ¿sí? Te voy a explicar más o menos, yo los he probado todos al MK3 y te voy a explicar si medio tienen algún tipo de uso en ligas y mi opinión, ¿sí? Esto está basado en mi opinión. Déjame en los comentarios. La pregunta del día, ¿cuál es la peor opción costo-beneficio que tú sepas que está en el juego actualmente? Sí, ok, vamos a comenzar con este Bolt 500 de AU, me parece muchísimo el costo para el beneficio que vas a obtener usando esta opción. No te la recomiendo para nada, tiene tres espacios de armas ligeras, no es que no hace daño, pero actualmente no tiene lugar en ninguna liga. Algunas personas lo utilizan y lo utilizan muy, pero muy bien y lo felicito, pero personalmente no te recomiendo esta adquisición, ¿sí? Sigamos por acá y llegamos con Rogatka. Muy bueno, muy bueno. A mí me encanta este robot, ¡ojo! Tiene dos armas medianas, pero no me gusta el costo y el beneficio que vas a obtener. Sí, no es la mejor opción, quizás al MK3 con un buen dron sí funcione más o menos, pero no tiene lugar más allá de liga diamante. Sí, de liga diamante hacia arriba no te va a funcionar. No te recomiendo que gastes mil de AU en esto. Puedes gastar ese AU en algo mucho más beneficioso como drones, módulos pasivos, ¿sí? Así que esta opción tampoco te la recomiendo. El Stalker tuvo su momento, fue muy letal en su momento, dos espacios ligeros, una habilidad de sigilo y de verdad que hoy en día no te lo recomiendo, no funciona. A pesar de que los tengas chetados, lo veas en algún vídeo haciendo locuras. Bueno, eso fue particularmente en ese vídeo, pero no te recomiendo a futuro esta opción personal. No sirve ya en liga diamante, así que ya en liga oro ya no va a funcionar, ¿sí? Ok, nos detenemos con el Carnage. Joder, amo a este robot. Fue uno de los primeros que me encantó. Hacía un daño descomunal, pero lamentándolo mucho hay que aceptar que hoy en día no tiene un espacio. Tiene un escudo Ansel, una habilidad de aumentar velocidad. En su momento eso fue muy bueno. Hoy en día ya eso está caducado. Muchísimos pilotos traspasan los escudos, así que su escudo Ansel no es funcional. Hay armas que también traspasan. Entonces no te recomiendo esto. Tiene dos armas pesadas, pero me parece que 2500 de AU es un precio demasiado elevado para su beneficio, ¿sí? Ok, vamos con el Reno. Que bueno, el Reno tiene un escudo físico que es bastante bueno. Maxeado el MK3. Lo he probado también y se ha defendido. Sí te voy a decir que se ha defendido. Ha tenido sus momentos, pero es una opción que no te recomiendo del todo, ¿sí? Pero no te voy a caer a coba. Esta opción tiene un buen uso si lo maxeas con un buen drone, un buen piloto, etcétera, etcétera. Pero no te lo recomiendo siendo totalmente free to player, ¿sí? Esta opción ya vale componente, ¿sí? Fíjate que lo puedes comprar acá. Vale 4000 de AU también, pero no te recomiendo que gastes AU y mucho menos te pongas a hacer componentes de esta opción. A pesar de que tiene armas medianas 2 y 1 pesada, esta opción ya quedó caducada, ¿sí? Hay demasiados enemigos que lo destruyen muy, pero muy fácil. Tendrías que invertir muchísimos recursos para chetarlo y en verdad que beneficio al futuro no vas a obtener mucho. No te recomiendo esta opción. Hay mejores opciones en el taller, ¿sí? Acá si se preguntan el hover, casi me lo salto. Es otra opción que realmente no te recomiendo. Puede ser que funcione al MK3, yo lo he probado y puede ser que funcione equipándolo muy bien, ¿sí? Tiene la ventaja de que tiene prácticamente todos los modulos pasivos, ¿sí? Los tres espacios. Así que esta opción no te la recomiendo, pero sí estando al MK3 funciona decentemente. Para mí, esta es la peor opción costo-beneficio, ¿sí? Este es el peor robot que hay en el juego en ese aspecto. Vale 4000 de AU. Tiene cuatro espacios de armas ligeras. Tiene una habilidad, te la voy a poner ahí, una habilidad donde tú vuelas y lanzas un ataque, pero no sirve, gente. Eso es como un Fafnir prácticamente hoy en día, pero sin una habilidad fuerte, ¿sí? Entonces, esta opción totalmente muy costosa. Yo no te voy a decir que sirve ni siquiera al MK3, porque sería como engañarte. Quizás con ciertas metas de armas sirva, pero no que no, demasiado. Con este 4000 de AU prácticamente te puedes comprar un drone Nebula que te va a servir para cualquier robot y vas a obtener muchos más beneficios. Kumijo. Kumijo tuvo su momento. Actualmente no te lo recomiendo. Es un robot extremadamente fácil de ser destruido. No te va a servir ya en Liga Diamante, así que esta opción también la dejo atrás. Fujin y Raijin. A pesar de que tiene buen poder de ataque, tres armas medianas, tampoco te recomiendo este precio. 2000 de AU me parece demasiado costoso para el beneficio. Actualmente, pues, puede caminar y estas cosas, pero no te recomiendo esta opción demasiado costosa. Y bueno, Raijin ni se diga. A pesar de que lo puedes ver maxiado haciendo bastante daño, no te lo voy a recomendar porque se puede poner tu hangar demasiado lento, ¿sí? A pesar de eso, al MK3 medio funciona. Sí, pero tiene el problema del módulo pasivo. Solamente tiene un espacio. Así que esta opción me parece extremadamente costosa para el beneficio. El Fury, puedes decir, joder, tiene tres espacios de armas pesadas. Esto debe de hacer daño. Sí hace daño, pero fíjate que lo puedes comprar por 5000 de AU o producirlo. No te doy esa recomendación. Esto ya no sirve. Ya en Liga Diamante hacia arriba te van a destrozar. Puedes tener batallas interesantes, pero hoy en día no sirve. Sí, no, no, no es lo que funciona en el juego. Ok, sigamos por acá y llegamos al Riker. No, esto no sirve. No te voy a decir que vale la pena gastar algo en él. Tiene una habilidad de supresión y actualmente no funciona, ¿sí? Lamentándolo mucho, es así. Y bueno, pues acá me voy con el robot que cambió al juego. El Haechi, ¿sí? El Haechi tiene su escudo. Tiene un escudo Ansil, tres armas medias, muchísima potencia de daño y tiene una habilidad de dash que en su momento fue lo mejor. Hoy en día, de verdad, no te recomiendo esta opción. No la saques del taller. Ni siquiera se te ocurra gastar AU comprándolo porque no vale la pena. Sí, con ese costo de AU te compras un buen drone. Así que esto quedó atrás. Quizás te funcione de liga diamante hacia abajo, pero no te lo recomiendo a futuro, ¿sí? Y vámonos por acá con otro robot que fue súper súper meta. El Spectre. Fíjate lo que cuesta. No te recomiendo esta opción para nada. Tiene muchísima capacidad de hacer daño. Tiene buenos espacios, ¿sí? Tiene todos los espacios, por así decirlo. Y una habilidad de salto que va a tener también sigilo, pero es blanco fácil. Escucha bien. Muy, pero muy fácil. Lo destruyen. No, no sirve. De verdad que no te lo recomiendo. Quizás maxiado medio funcione, pero no es una opción que te voy a decir. Es la mejor, ¿sí? No. Esta opción la dejamos también atrás. Y voy a finalizar con esta opción que aparece como T4. Y de verdad que creo que esta es la peor opción que hay. Fíjate. Costo de producción en el taller. No sirve. Esto no sirve, gente. No gasten recursos en este robot. No va a ser competitivo. Más bien va a ser que tu hogar sea un poco peor en la capacidad de hacer daño, defensa, etcétera. Puede ser que con un buen piloto, un buen dron y buenos módulos medio funcione. Pero si eres F2Player, no te recomiendo esta opción. Déjame en los comentarios cuál de todas estas opciones es la que tú consideras peor y por qué. Y también déjame en los comentarios si tienes alguno de esos robots y lo estás utilizando en tu hangar. ¿En qué liga? Bueno, gente, espero que les parezca interesante esta opinión y nos vemos en un próximo episodio. Se les queda bastante. Bye bye.